Bien niños, ahora vamos con el curso de lógico matemático. ¿Qué vamos a ver hoy día? Lectura de fracciones. Muy atentos chicos para que podamos captar lo que nos dice la lectura de fracciones. Para una correcta lectura, primero se menciona al numerador y por último al denominador. El numerador quiere decir que el numerador, en este caso tenemos 5 sextos, el 5 es el numerador y luego el 6 es sextos. Se lee sextos, muy bien en los quebrados o en las fracciones. Tenemos acá, el denominador se lee, o sea la parte de abajo de las fracciones. 2 medios, 3 tercios, 4 se lee cuartos, 5 se lee quintos, 6 se lee sextos, 7 se lee séptimos, 8 se lee octavos, 9 se lee novenos, 10 se lee décimos, 100 se lee centésimos. Tenemos la imagen, también de 3, se lee 3 sobre 12, ¿no? Se lee 3 doceavos. Bien. Ahora vamos, dice, si el denominador es mayor a 10, se lee la terminación avos. Esto es muy importante. Si el denominador es mayor a 10, se añade la terminación avos, como dice acá, doceavos. Ahora vamos, dice, traza líneas para unir cada fracción con su respectiva lectura. Vamos viendo, dice, nueve décimos, un treceavo, cuatro novenos, cinco onceavos. Y al costado tenemos las fracciones, ¿bien? Ahora vamos a relacionarlo, vamos a trazar las líneas para unir con su respectiva lectura. Tenemos nueve décimos. ¿Cuál sería? Nueve décimos. Ustedes tienen que darse cuenta porque acá dice nueve. Y luego decimos décimos. Primero es nueve y luego décimos. Décimos es ese diez. Nueve décimos. Muy bien, entonces vamos por aquí. Ajá. Correcto. Luego tenemos un treceavo. Un, o sea, está hablando de uno, treceavo, de trece. Acá está un treceavo. Y vamos a unirlo. Muy bien. Después tenemos cuatro novenos. Cuatro novenos. Y ya lo ubicamos, ¿no? Cuatro novenos. Luego tenemos cinco onceavos. Acá está, cinco onceavos. Y nos vamos por aquí. Se dan cuenta, nos dijo, ¿no? La lectura dice, para una correcta lectura, primero se menciona al numerador y por último al denominador. Nueve décimos. Y acá está nueve. Décimos. Diez. Un, treceavo, cuatro novenos, cuatro novenos, cinco onceavos. Muy bien, ahora sí. Vamos con la siguiente. Coloca las fracciones correspondientes. Tenemos las lecturas. Tres sextos, ocho novenos, cinco octavos, seis novenos, siete onceavos, un cuarto, nueve catorceavos, dos décimos. Ajá. Entonces, vamos a reconocerlo. Si nos dice acá. Tres sextos. Nos está diciendo. Tres. Y como acá, sextos, ¿no? Sextos. Entonces va tres sextos. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Nos dice ocho novenos. Acá arriba es ocho. Bien. En el numerador es ocho. Y en el denominador dice novenos. A ver, novenos, octavos, novenos, nueve. Muy bien, nueve. Ocho, novenos. Luego tenemos cinco octavos. En el numerador nos está dando cinco. Y en el denominador dice octavos. Octavos. Recuerden, octa, de ocho. Octavos. Vamos a ver. Octavos. Muy bien. Cinco. Octavos. Tenemos seis novenos. En el numerador va el seis. Y novenos nos habla de nueve. Novenos. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Vamos a resaltar la línea del quebrado. Muy bien. Ahora, abajo tenemos siete onceavos, un cuarto, nueve catorceavos, dos décimos. Ya ustedes lo van a terminar de desarrollar. Y, este, para que puedan practicar y cualquier inquietud o cualquier pregunta que tengan, se comunican conmigo. Bien, chicos, nos vamos a quedar aquí. Hoy viernes y el fin de semana, completen sus tareitas para que sábado y domingo puedan estar tranquilos. Descansando. De todas maneras, practiquen, niños, por favor. ¿Ok? Bueno, chicos, un besote inmenso. Nos vamos de fin de semana a descansar. Cuídense un montón. No salgan. No estén jugando en la calle y menos sin la mascarilla. ¿Correcto? Y lávense constantemente las manitos con agua y con jabón, chicos. Que es muy importante. Y lo principal, como siempre. Yo me cuido y tú también. Chao. Nos vemos, niños. Chao.